Beto y las palabras mágicas Una vez Beto de puro descuidado, a su gato Fido dejó todo mojado. Más tarde con su gatito quiso jugar, pero por ningún lado lo pudo encontrar. ¡Fido! ¡Fido! ¡Me parece que ha desaparecido! Buscó en la cocina, en la sala y en la galería, pero Fido no aparecía. Mamá, no puedo encontrar al gato y lo busco hace un buen rato. Beto, me parece que Fido, tu amiguito, se ha ofendido. Si quieres que aparezca el gato, decirle las palabras mágicas lo siento sería sensato. Lo siento, gatito Fido. Fue sin querer. Venía distraído. Beto aprendió que las palabras lo siento son mágicas un ciento por ciento, ya que no importa lo sucedido, hacen aparecer lo perdido. Desde abrazos y sonrisas hasta gatos ofendidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!